Bueno, esta es la historia que quieren contar la gente de Bildu, la gente del entorno de Batasuna, que forma parte ya del peyorizar este DEA y todos ellos, que quieren blanquear la historia de ETA para obtener algo de lo que ETA pretendió asesinando y quieren quedarse de buenos, pero es que eso no es verdad. Es que aquí no ha habido víctimas de dos bandos, es que no se conoce a un solo autonomista constitucionalista vasco que era en la Unidad de España que haya cogido una pistola o haya puesto una bomba. Es que eso de que es tan víctima, que lo están diciendo, el que asesina, el que es asesinado, del que lleva la bomba y le explota, no es verdad. ¿Qué le parecería a la sociedad basa que viniese alguien y dijera ahora, es víctima de la violencia de género, también ese asesino que asesinó a su pareja y a sus hijos y luego se pegó un tiro? ¿No es ese el que ha matado a su pareja y ha matado a los hijos de su pareja y después se ha suicidado? Ese no es una víctima de la violencia de género, ese es un asesino. Y oponemos las cosas en su sitio, sin ningún tipo de venganza, pero con sentido común, o se idealizará la historia de terror de ETA y habrá más jóvenes que quieran volver. Un poco de sentido común aquí. Digamos las cosas como son, no les dejemos a estos que blanqueen la historia de ETA, que les intenten dejar de buenos, porque si la gente y las nuevas generaciones ven que estos quedan de buenos, ¿quién nos dice que dentro de 5 o 10 años quieran volver? Por lo tanto, por ahí no vamos a pasar. Aquí hay víctimas y hay verdugos. Aquí hay gente que ha puesto bombas, aunque la ha explotado alguna de ellos, y gente que ha sido asesinada. Y eso tiene que estar en su sitio para asentar la verdadera paz y la verdadera libertad en Euskadi.